La Escuela de Arte Manuel Muñoz Cedeño cambió temporalmente sus características. Se extraña la alegría contagiosa de sus aulas y pasillos, las notas musicales que inundaban cada rincón. Solo que la quietud de estos meses está marcada por el bienestar de saberse útil en momentos complejos. Aquí, desde marzo anterior, laboran profesores de música, danza y teatro, así como auxiliares de limpieza, cocineros y técnicos de mantenimiento, en la atención a pacientes sospechosos de padecer COVID-19. El hecho de haber aportado, el hecho de estar involucrado en algo que está ayudando a nuestro pueblo a salir de esto, pues, es algo bueno, ¿no? Trabajo con 20 compañeros más y ninguno de ellos se ha enfermado en la zona. Soy guía a base de pioneros. Yo pienso que la actitud más digna mía era enfrentar la tarea, porque sabe lo que significa cuando mis pioneros se enteraran que yo diera un paso atrás, ¿qué iba a decir del guía? Los pedagogos de las artes trabajan en cualquier actividad en la que sean necesarios sus aportes. En tanto, a través de las diferentes vías, rectoran procesos educativos del curso escolar por concluir en esta enseñanza. Y la prioridad ahora es ayudar efectivamente a la sociedad en lo que podemos. Dejar también de un lado los miedos, porque somos seres humanos, tenemos hijos y también tememos. Pero el pensamiento profundo, la sensibilidad también que tenemos los seres humanos y sobre todo los artistas, pues nos lleva a saber que mientras más aportemos y ayudemos en esta pandemia arrasadora, pues creo que los resultados van a ser mejor. Sin dudas, son diversos y grandes los retos impuestos por la actual pandemia. Asumir tales desafíos desde la utilidad de la virtud será siempre camino expedito hacia un mañana mejor. En Gran Maya, Kelim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.